Mi look ha cambiado muchísimo. Yo cuando terminé la carrera, yo tenía una melena, de esas que, bueno, una melena pero larga, larga. Yo guardo todavía de un paciente que hacía esculturas, me hizo una figurita, pantalón vaquero, melena, camisa, maletín, la guardo con mucho cariño. Como me dijo el peluquero, pues nada, o canas o calva. Y yo me ha tocado las canas, ¿no? Y como digo, desde entonces ahora, pues el look lógicamente ha cambiado, ha cambiado mucho. No va, hay etapas en la vida, hay etapas para todo. Me llama un amigo, pon la tele, pon la tele, pon la tele, digo, ¿qué pasará? Pongo la tele que está el consejero, pongo la tele que está el consejero y me estaba poniendo a caldo perejil diciendo que me iba a denunciar por lo civil, por lo penal, por lo militar. Me iban a colgar de los pulgares. Vamos, porque yo había dicho que en Euskadi se estaban colocando las prótesis más baratas, aunque fueran las peores. Para ahorrar. Mi sorpresa fue oír eso, y no solamente mi sorpresa, sino me he enfado cuando digo, pero si ni yo, ni nadie de los que ha estado en la mesa ha dicho nada de eso. Y entonces lo que hizo fue ni tan siquiera tener la valentía de poner su firma y encargárselo al señor Fernández, hoy en el Parlamento, que me saluda cariñosísimamente, y poniéndome una denuncia ante la Comisión de Deontología del Consejo General. No, ni por lo civil, ni por lo penal, porque no tenía recorrido. Y ante la Comisión, bueno, puso la denuncia, presenté la documentación, y claro, cuando terminó, no lo quise airear en la prensa, porque tampoco conduce a mucho, pero sí que le trasladé a él la respuesta de la Comisión de Deontología. Y es que no se podían amparar en esas cosas para acallar la libertad de expresión con independencia de que no entraban ni a que lo hubiera dicho ni a que no. Quieres a los dos. Hasta que uno no se mete, no se da cuenta de cómo es esto. Vamos a ver, ambas facetas son complementarias, absolutamente complementarias. Tan absolutamente complementarias que lo colegial potencia lo sindical en cuanto a que incluso da otra presencia ante aquellas personas con las que vas a negociar. Y lo sindical, para lo colegial, es un bagaje importantísimo. A fin de cuentas, estás hablando de defender a los profesionales, y a la profesión, y a los pacientes, si es lo que conforma el ejercicio de la medicina. Conflicto de intereses, pues, en el colegio ha habido un par de ocasiones que he entendido que podía haber un conflicto de intereses, en una junta directiva, se lo he dicho, y les he dicho, en este punto me salgo, cuando lo terminéis, entro y me decís el resultado. Hay una cosa que he aprendido con los años, y por estos trajines que me llevo ahora de para arriba y para abajo, y es el placer de ponerme las zapatillas. El placer de ponerte las zapatillas es sentarte, poner música, poner la televisión, ponerte a leer o hacer. Aunque la lectura es un deporte que lo tengo muy dejado por falta de tiempo en cuanto a novelas, en cuanto a ensayos, en cuanto a cosas, pero sin embargo, porque me toca leerme todas las normativas habidas y por haber. Gracias.